¡Qué felicidad es intentarlo! ¡Selir juntos es genial! ¡Miren! ¡La estrella en la frente de Jeje y Zijí se prendió! ¡Es Minty! ¡Él es Minty! Es una estrella inteligente y sabia que siempre nos acompaña. Y cada que sentimos una emoción y la queremos expresar, se hace presente. Y también cuando sentimos emociones como el enojo, el miedo o la tristeza y no sabemos qué hacer. Ella nos guía por el mejor camino. ¿Y por qué solo la tienen ustedes? Ustedes también tienen a Minty. Es verdad. Miren con atención. Todos nuestros amigos del público tienen a Minty en la frente. ¿Ya se dieron cuenta? ¡Sí es cierto! ¡Tienes razón! ¡Qué bonito! Minty vive en el interior de cada uno de nosotros y nos ayuda a reconocer la emoción que estamos sintiendo. Y como ahora sentimos tanta alegría, ¿podemos verla? Así es, Minty. ¡A mí me gusta mucho sentir alegría! ¡Bombi! ¿Qué tienes, hermanito? ¿Tienes frío? ¿Te mojaste el pañal? ¿Quieres a mamá? Yo creo que tiene hambre. ¿Verdad, Bombi? ¿Dónde están, Bibi? Chupo. ¡Ay, ay, ay! ¡Bombi! ¡Cateas muy rápido! ¡Ay! Dejaste a Bibi y a Chupo en el arenero. ¡Ah! ¡Por eso lloraba! Cuando yo era más chiquito, tampoco podía separarme de Bibi y de Chupo. Pero llegó el día en que tuve que dejar de usarlos. Al principio no quería, pero pensé en verlo de manera diferente. No pensaba en que iba a dejar a Bibi y a Chupo, sino en todas las cosas nuevas que iba a hacer como niño grande. A mí se me hizo muy difícil. Lloraba mucho. Pero mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo y me daba mucho amor. Ya no necesito a Bibi y a Chupo. ¿Pero les digo un secreto? A veces se me siguen antojando. Yo pienso que la vida es padrísima, porque todo cambia y siempre se van a presentar nuevos retos. A cada uno nos va a tocar superarlos de manera diferente, pero al final lo vamos a lograr. Y lo más importante es saber que todos estamos en momentos diferentes. Bombi todavía necesita tener a Bibi y a Chupo. ¡Gané! No, yo quería ganar. No me gusta perder. Rodo, llegar a la meta o ganar una competencia no es lo más importante, amigo. Estoy muy enojado. Sentirse enojado no es malo. Es muy importante que sientas la emoción y encuentres la mejor manera de expresarla. ¡Ey! Este es un buen momento para buscar a Minty. Recuerda que ella siempre está presente en ti. Confía en ella y sabrás qué hacer. Solo respira. Pon atención en lo que sientes. ¡Tú tienes la respuesta! ¡Ah! Me siento enojado cuando las cosas no salen como quiero. Dime, ¿te divertiste mientras corríamos? ¡Sí! ¡Eso es lo más importante! Algunas veces no ganaremos, pero si disfrutaste todo el camino, vas a estar tan feliz que no te va a importar haber perdido. Creo que tienes razón. Solo que cuando pierdo, siento que no soy el mejor. Aunque pierdas o falles en algo, eres un niño extraordinario. ¡Tienes razón! Yo soy especial aunque pierda o falla algunas veces. Lo importante es siempre seguir intentándolo. ¡Claro! ¿Sabes? Puedes llegar hasta donde no imaginas. Ganes o pierdas, eres mi mejor amigo. ¡Ah! Sí, necesitaba eso. ¡Unos correritos a los juegos! ¡Vamos! Llorar o hablar son formas de expresar nuestras emociones. Y también podemos dibujar, bailar... ¡O brincar! ¡O correr! ¡O hacer música! ¡Y cantar! Lo importante es expresar la emoción que sea y nunca hacer como si no existiera y tampoco guardarla. ¿Se imaginan? Si guardamos todas las emociones dentro de nosotros, seríamos como un vaso que comenzaría a llenarse de agua. Y a llenarse más y más. ¡Hasta que un día esa agua se tiraría! ¡Ja, ja, 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 ja! Y no hay que dejar que eso pase. Por eso, hay que encontrar la mejor forma de expresar nuestras emociones. A mí me gusta hacerlo cantando y tocando mi guitarra. ¡A mí también! Yo me he sentido igual que tú, Jime. Tampoco me gusta quedarme solita. Cuando me siento triste, me gusta que me abracen. ¿Quieres un abrazo, Jime? Sí, creo que me gustaría mucho. ¡Me encantan los abrazos! ¡Son como puentes de amor entre las personas! A mí también. Porque los abrazos dicen muchas cosas sin usar palabras. Gracias por estar conmigo, amigos. ¿Los puedo abrazar? ¡Claro que sí! ¡Claro, Jime! ¡Para eso estamos los hermanos mayores! ¡Ay, sí! ¡Quiero abrazarlos a todos! ¡Sí! ¡Abrazo, grupo! ¡Ay, qué bonito que se hace! ¿Escucharon? Alguien está llorando. ¡Es Jime! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tienes, Jime? ¡Estoy triste! Cuéntanos, ¿qué pasó? ¡Mi mamá fue a trabajar! ¡Y no me gusta estar sin ella! ¿Y si no regresa? ¡Mamá va a regresar! ¡Solo se fue un ratito! Sí, Jime, mis papás también se fueron a trabajar y aunque nos separemos un rato, ellos me siguen amando mucho. ¡No me gusta sentirme así! ¡Quizera que la tristeza desaparecerá! Todas las emociones que tenemos nos ayudan mucho. Llegan para darnos un mensaje. La tristeza es una de ellas. No se trata de desaparecerla, sino de sentirla y expresarla. Puedes llorar todo el tiempo que necesites. Nosotros estamos aquí contigo. ¡Misty puede ayudarte! Cierra tus ojos. Respira. ¡Tú tienes la respuesta! Minty siempre está presente en ti. Confía en ella y sabrás qué hacer. Me pongo triste cuando mi mamá se va porque me siento solita. Pero no estoy sola, porque todos ustedes están conmigo. Nosotros somos tus amigos y siempre estaremos para ayudarte y acompañarte. ¡Los quiero mucho! Después de llorar me siento más tranquila. ¡Qué bonito es decir lo que sientes! Lo importante es expresar la emoción que sea y nunca hacer como si no existiera y tampoco guardarla. Por eso hay que encontrar la mejor forma de expresar nuestras emociones. No llego, no llego. ¡Ay! ¡Me hice pipí! Hermanita, apenas estás empezando a dejar el pañal y cuando estamos aprendiendo algo, pasamos por muchas etapas. Yo creo que estabas tan entretenida que no sentiste las ganas de hacer pipí. Eso es normal. Pero me da pena cuando no llego al baño y me hago. Me gusta hacer las cosas bien a la primera. Hay que practicar muchas veces, Jiji. Después del pañal, empezarás a usar calzoncito entrenador. Y luego un día ya controlarás las ganas de hacer pipí y popó. Hay que intentarlo hasta lograrlo. ¡Qué emoción! Ya quiero dejar de usar pañal también. Quiero ser grande como tú. Ya logro ir al baño durante el día, Jiji. Pero en las noches, como estoy dormido, no me levanto y me hago pipí en la cama. Pero eso cada vez pasará menos. Jiji, te aseguro que después de intentar muchas veces, un día estarás lista para traer calzoncito e ir tú solita al baño. ¿Saben qué sería padrísimo? Tener una canción que bailemos cada vez que queramos hacer pipí y popó. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! ¡Sí! Vamos al baño, que quiero hacer pipí. Corramos al baño, que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipí, pipí, pipí. Corramos al baño, popó, popó, popó. ¿Pocota? ¿Qué haces? Tratando de hacer pipí y popó. Pero tú eres una pelota. Así es cierto. Corras uno por día. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Me persiguen! ¡Ayuda! ¿Por qué corres, Rodo? ¿Qué pasa? Un niño me persigue. ¡Ayúdenme a esconderme! ¡Ya no viene! Y esconderse no es la mejor solución. Es que ya no sé qué más hacer. Todos los días me persigue. Y cuando logra atraparme, hasta me quita mi lunch. ¿Y ya hablaste con él? ¡Claro que no! Me da miedo. Es más grande y fuerte. ¿Por qué no le dices a alguien de confianza? Ah, no lo había pensado. Siempre puedes cambiar una situación que no te gusta. Solo tienes que pensar en las cosas que sí puedes hacer. ¡Exacto! Como decirle a tu maestra o a tu mamá. ¿Y si se enoja más por ir de acusón? Pero ya no estará solo. Cuando ellas lo sepan, van a poder ayudarte. Yo creo que ese niño sabe que está haciendo algo malo al perseguirte y quitarte tu lunch. Pero no puede actuar diferente. ¿Qué tal que en su casa no le ponen atención o no tiene amigos como nosotros? A lo mejor ve muchos programas violentos o sus papás se pelean mucho. Es que el ejemplo es muy importante. Todos aprendemos de lo que vemos, escuchamos y sentimos. Si me molesta porque está triste y no tiene amigos, podría acercarme. Pero ¿qué tal que se enoja otra vez? ¡Ah! ¡No sé qué hacer! Rodo, respira. Tú tienes la respuesta. Minty siempre está presente en ti. Confía en ella y sabrás qué hacer. ¡Ya sé qué hacer! ¡Enfrentaré la situación! ¡Sí! ¡Muy bien, hermanitos! ¡Estamos contigo! ¡Y muy bien, Rodo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo soy Jeje. Tenía muchísimas ganas de bajar a jugar y a cantar con todos ustedes. El tiempo allá arriba se me pasa muy lento. No podía esperar más. ¡Yo tampoco! Yo soy Jeje, hermanita de Jeje. ¡Nilo! ¡Nilo! ¡No tengas miedo! ¡Ellos son nuestros amigos! ¡Todos saluden a Nilo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Lo ves? ¡Ahora podemos jugar todos juntos! ¡Sí! ¿Qué les parece si jugamos a las escondidillas? O mejor hacemos unas carreritas. O mejor tocamos la guitarra. Pero no podemos hacer todo al mismo tiempo, Jeje. ¿Y si contamos historias? Yo tengo otra idea. Hagamos una competencia para ver quién come más dulces en menos tiempo. ¡Qué divertido! ¡Quiero hacer todo! ¿Ya se dieron cuenta? ¿De qué? Cuando reímos, decimos sus nombres. Jeje y Jeje. Jeje, Jeje. Nuestros nombres son pequeñitos como nosotros, pero tienen un gran significado. Cada que alguien los menciona, regala al mundo una sonrisa muy grande y muy bonita. Y por eso, contagia a los demás mucha alegría. La alegría es mi emoción favorita. Cuando juego con ustedes, me siento muy alegre y feliz. ¿Qué les parece si jugamos algo todos juntos? ¡Sí! ¡Qué buena idea, Jeje! ¡Unos carreritos a la resbaladilla! ¡Yujú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jaj, ja, ja, ja! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! En mi familia nos queremos mucho. ¿Pero les digo un secreto? ¡Sí! ¡Cuéntanos! Mis personas favoritas son... ¡Mis abuelitos! ¡Los amo muchísimo! ¿Y por qué? Pues... porque sí. Y estoy muy feliz porque hoy voy a visitarlos. ¡Qué padre! Los abuelitos son lo mejor del mundo. ¡Me consienten mucho! Cuando voy a verlos, mi abuelita me deja comer todo el postre que quiera y mi abuelito me da regalos. Creo que yo soy su persona favorita. Apuesto que sí. Todos los papás quieren a sus hijos. ¿Pero se imaginan el amor que se siente por el hijo de tu hijo? ¡Debe ser grandísimo! Mi abuelita siempre me cuida cuando mi mamá no está. Y juega mucho conmigo. ¡Nos encanta bailar juntas! Pero a veces se cansa muy rápido. Los abuelitos son como superhéroes, pero sus poderes son el cariño, el amor y la comprensión. Siempre están cuando los necesitamos. ¿Crees que tus abuelitos quieran ser míos también? Es que yo no tengo. Yo creo que sí, Jiji. Para ellos no hay imposibles. ¡Eeeh! ¡Voy a tener abuelitos! ¡Eeeh! ¿Saben qué? Yo creo que todos los abuelitos del mundo se merecen una porra y muchos aplausos por estar siempre a nuestro lado. ¡Una, dos, tres! ¡Chiqui, chivuna, la Bill Bomba! ¡Abuelitos, abuelitos! ¡Tra, tra, tra! ¡Puedes llegar hasta donde no imaginas! ¡Qué felicidad es intentarlo! ¡Yo tengo otra idea! ¡Ay! ¡Mejor me bajo! ¡De este lado está alto también! ¡No sé qué hacer! ¡Me dan miedo las alturas! Tranquilo, Nilo. Te vamos a ayudar. Toma mi mano para que te sientas mejor. ¡Deslízate por la resbaladilla! ¡Ya estás ahí! ¡Tú puedes! ¡Pipí! 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 ¡Piénsalo bien! ¡Voy por ti! Solo tengo que subir estas escaleras y llegar hasta la parte más alta de la resbaladilla. ¿Qué hago? ¡Ayúdenme! ¡Está muy alto! Nilo, todos hemos sentido miedo. El miedo es como una señal de alerta cuando nos sentimos en peligro. Y por eso lo está sintiendo en este momento. ¡Necesitamos a Minty! Acuérdense que también nos acompañan los momentos difíciles. Ella puede ayudar a Nilo con su magia. Nilo, solo respira. Observa lo que estás sintiendo. ¡Tú tienes la respuesta! Minty siempre está presente en ti. Confía en ella y sabrás qué hacer. Me da miedo estar tan alto porque no me quiero caer. Pero si me deslizo con cuidado, no tiene por qué pasarme nada. ¡Ya sé qué hacer! ¡Me voy a lanzar! ¡Bravo, Nilo! ¡Bravo, Nilo! ¡Bien, amigo! ¡No lo esperaste! ¡Fue un gran reto y lo superaste! ¡Gracias a todos por ayudarme! ¡Cuando ayudo, me emociono! ¡Woohoo! ¡Estaba tan nervioso que no sabía qué hacer! Pero cuando respiré y busqué a Minty, lo suplí. ¡Sí! ¡Porque creer en ti es mágico! ¿Tenny? ¡Venía justo atrás de mí! ¡Tenny! ¡Aquí estoy! Voy despacito porque está muy oscuro y me da mucho miedo. Acuérdate que todos podemos sentir miedo. La oscuridad es solo falta de luz. Pero eso no quiere decir que algo malo vaya a pasar. Toma mi mano para que estés más tranquila. ¡Estamos todos juntos! Y Minty está contigo también. Respira. Pon tus manos en el corazón. Tú tienes la respuesta. Minty siempre está presente en ti. Confía en ella y sabrás qué hacer. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Me da miedo no saber qué va a pasar. Cuando está oscuro, me imagino muchas cosas feas. ¡Ya sé qué hacer! ¡Voy a prender la luz! Ahora me siento más segura. Porque puedes ver. Y sabes qué es lo que va a pasar. Y me doy cuenta que las cosas que pensaba que había en la oscuridad no eran reales. ¿Ya vieron? Ya salió la luna. Y el cielo está lleno de estrellas. ¿Creen que Jeje y Jijina se estén viendo desde allá arriba? Yo creo que sí, Jime. Y al igual que nosotros, se deben estar preparando para dormir. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, sí! ¡Ya tengo mucho sueño! ¡Aaah! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Miren lo que me encontré! ¡Wow! ¡Es una caja! ¡Ah! ¡Y tiene forma de estrella, como Minty! ¡Lo abrimos! ¿Se imaginan que esa caja tuviera poderes? ¡Eso sería padrísimo! ¡Me gusta ese juego! Yo quiero el poder de la fuerza y la habilidad para superar todos los retos. Yo quiero el poder de expresar y sentir todas mis emociones. Yo escogería unos superlentes. Y cada vez que me los ponga, vería la vida de diferentes formas. Y podría ver todas las opciones para enfrentar cada situación. ¿Qué tienes, Teni? Estoy buscando un regalo que no encuentro. Si es una caja en forma de estrella, Milo la encontró. ¡Sí! ¡Es esa! ¡Es la caja de los poderes! Creemos que adentro hay poderes para cada uno. ¿Quieres jugar? ¡Uy, sí! ¡Qué divertido! Si pudieras escoger un poder, ¿cuál sería? ¡El poder de la música! Mis abuelitos me regalaron un teclado para hacer mucha música. ¡Miren! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué emocionante! ¡Vamos a brincar y bailar mucho!